¡Aaah! Lo quise retrasar tanto como pude, pero está bien, al parecer memes ya hoy es como el examen de la próstata, no importa que tanto corra, tarde o temprano me va a alcanzar y me va a picar la... Pero bien, como al parecer les encanta tanto, ahora la meta va a estar en 700 likes, no me pregunten por qué, no es porque no lo quiera hacer, no, es porque tengo que filtrar 20 memes Q3 para poder sacar uno bueno, y toma mucho tiempo, es como hacer una tesis, bueno, aunque sí te diré que es más entretenido. Antes de que nos ataquemos y nos destrocemos como un montón de lunáticos, primero abramos el saco y veamos qué hay adentro, tal vez ni siquiera valga la pena. ¿Tú qué dices? Ah, no sé, me gusta el de la derecha, me quedan los frijoles en la estufa. Está bien. Ok, si no... Me muero, güey, no puedo ni siquiera leer el... Bien, pero volviendo al tema, no sería la primera vez que Mafuyu destruye la vida de alguien, ¿verdad? Yuki... Mafuyu, bueno, llama. Yuki en el cielo. A ver, ¿cuántas veces tengo que decirles que Yuki no está en el cielo? Ah, no, bueno, eso no... Mira, no fue mi intención llamarte puto imbécil, pero cuando preguntaste cómo se deletrea naranja y me preguntaste si la fruta o el color, me tomaste desprevenido. A ver, aquí lo podemos analizar desde varios puntos. ¿Puede ser porque el tipo de la izquierda que sale en moda o sushi, que se llama Wei Wuxian? Bueno, por eso le dicen Wei, ¿no? Porque está Wei, estúpido. O la otra puede ser porque va por el pueblo loquillo gritando... Y no, 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 estoy exagerando, sí va gritando esas cosas. ¡Qué hermoso hombre de chocolate! Yo tranqui viendo a la novia y el titán a todo volumen en mi casa, mi familia, y no salí la primera vez que pasa. Aunque creo que el verdadero problema aquí es que lo estaba labiendo como si fuera paleta. ¿Qué pedo con eso se lo quería comer? Y con eso de que mide 3 metros es más creíble que se lo quiera comer. Bueno, sí se lo comió, pero no en el sentido que estamos pensando. Ryoma. Y sume haciendo cualquier cosa. Aquí creo que deberíamos añadirle en vez de Ryoma todos y cada uno de los personajes del offstage. Porque no importa si son sus papás, si es rey, si son los asaltantes que lo querían sabrosear en el sitio de construcción, si son sus amigos, si es su hermano, no, no importa. Todos creen que es estúpidamente bonito, y no es cierto. O sea, bueno, sí es cierto, pero no, pero... ¡Paso! No se dejen engañar, no mide la temperatura, es para borrar todos sus recuerdos de Yarich Beach Club. Esto no tiene nada de malo, son nada más unos chicos que amablemente abren un club escolar donde se dedican a seducir a otros estudiantes en la escuela. Ve, no tiene nada de malo. Oh, en una escuela de hombres. Oh, sí, sí, creo que sonó peor de lo que esperaba, ¿verdad? Estoy en una convención ya y me acerco a otras Fuyoshis. Alguien. Señora, está acompañando a su hija. Fatality. Ok, creo que esto es un sartenazo en la cabeza. Pero bueno, independientemente de que todas las personas que están alrededor de ti que hayan escuchado eso se van a reír hasta morirse de... Y que vas a hacer la burla en toda la convención. Así que la mejor sería que te fueras, o que te cambiaras, o que de perdido te depilaras las axilas y las piernas. Creo que esa es una muy buena forma de pensar qué vamos a hacer con nuestro futuro. ¿Acaso vamos a trabajar? ¿A ser alguien en la vida? ¿A tener una compañía? ¿Una familia? ¿Una casa? ¿Un perro? ¿Y ser extremadamente exitosos? ¿O vamos a seguir siendo niños semi-inmaduros que ven a dos tipos guapos besándose? De ok, creo que la opción es bastante clara, ¿no? Cuando voy de visita, cuando me visitan... A ver, a ver, a ver, creo que esto lo debemos hacer de una forma diferente. De hecho, deberías ir a la casa de los demás, todo chamostrufio, se amagoso, y hasta con un peluche para que se vea todavía más triste. Y cuando estés en tu casa, todo bien vestido, y cuando vayan a visitar, se van a caer con cara de ¡Wey, qué pedo! Es el mismo vato, tal vez está loco, psicópata, y luego ya no te van a visitar, y así no te roban tus papitas, tus chocolates, tu refresco, y puedes ver ya hoy todo el día. No, no, no estoy mal, ¿verdad? No, no, sí, creo que estoy bien. Bueno, puedes hacer eso, puedes decirle a la persona que llega, ya sabía que ibas a venir. Mi ceja después de ver un maratón de Banana Fish. No, más bien debería tener forma de pala y flores para un muerto. Ni siquiera sé por qué lo digo, a mí también me dolió. Pero está bien, veámosle el lado bueno al final de Banana Fish. No, no, no tiene verdad. No, no tiene verdad. Entonces nada más nos queda hacer lo mismo que Calamardo y enterrar nuestros sueños e ilusiones en una tumba sin nombre. No le podemos poner a Shlings, la cualquiera funciona. No Waki, Hiroki. Pero tampoco es exactamente así, porque cuando No Waki está feliz, Hiroki está enojado, pero cuando Hiroki está preocupado o feliz, No Waki se enoja y quiere putear a todos. Y no, no, no entiendo. ¿Qué relación? Es que los dos son tóxicos, se merecen, se merecen. Hola, ¿quién eres? Soy Vato. ¿Un hombre? Sí. Perdón, yo pensaba que era una mujer. Gracias por decirme, preciosa, se me paró. ¿La verga? Sí, mándame una foto. Y creo que este es un perfecto resumen de la relación de Izumi y Ryoma. No, no soy gay. No, te lo juro. No, no. El gay es mi novio que se trasviste para poder actuar, pero yo no, no soy todo un hombre. Sí, claro. Profe, ¿cómo que saqué 2.9 en la materia? Creo que lo verdaderamente aterrador de esta imagen es que alguien de verdad se puso en el escritorio del profesor y que en esa pose sensual. O sea, ¿qué pedo? ¿Alguien le tomó una foto en cámara escondida? ¿O de verdad? No, no, no entiendo. Lo querían chantajear. Güey, qué pedo. No mames. Güey, lo segundo es qué pedo con la escuela tercermundista. Todo está sucio, todo está viejo, todo está roto. No mames. ¿En qué año fue tomar esta foto? ¿En 1930? ¿En 1930? O no era después de haber usado por mucho tiempo el curita que le puso Takano porque no sabía si quitárselo al otro día o no. Ok, un curita para los que sus papás los hayan cuidado de niños y no se hayan partido la verga cada 3 segundos en el piso. Es como una bandita rara mágica que te promete que te va a curar, pero luego no te cura y nada más te remoja el dedo bien culero y se te despelleja. Sí, sí, así es. Algo que te iba a curar te hace más daño. Muy bien. ¿Y en cuanto no era se lo debería quitar o no? Pues no, le propuso matrimonio. O sea, de una manera tercermundista, pobre. Miserable, asquerosa, tacaña. Pero es de él. Es como si le hubiera puesto un collar electrificado. Eres mío, perro. ¿A dónde vas? No, eres mío. ¡Me perteneces! Ya a estas alturas ya no importa que digas si es amor o no, no, no. Ya, ya. Se selló. Está perdidísimo. No, boom. No entres ahí. Será el peor error de tu vida. Y aunque yo concuerdo que sí fue el peor error de su vida, también creo que se le medio merecía. O sea, no mames. Era un puerco. Se metió a la casa de San Wu sin permiso. Y luego se puso a sabrosear por falta de palabras más decentes. La almohada de San Wu. Güey, qué pedo. Ahí se duerme. Esperabas que se durmiera. En esa pobre almohada que sufrió cosas que ninguna almohada debería de sufrir. No. Es como cuando en la escuela te roban una libreta y le dibujan un pene. Güey, ese güey se merece todo lo malo que le vaya a pasar en la vida. O sea, yo también lo hice. Pero a mí nunca me atraparon. Je, 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 je. Y fue el día que el profesor iba a servir esas libretas y me dio un penezote. Y era... Jumboon se siente en la entrepierna de un hombre gordo. Fue un accidente. Los accidentes no existen. Sí, sí lo merecía. Era un puerco. Lo están viendo hasta se empinó. No, 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 no. Se lo merece, se lo merece. Sí, bato, que te lo crea tu abuelita. No te vas a dar cuenta que te estás sentando de alguien que está el doble de ancho que tú. No, 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 no. Completame un accidente. Es como, no mames, güey. Y se me atravesó ese árbol y le he dicho, ¿qué? Yukosawa cuando se da cuenta que Takano lo cambió por nodera. Creí que teníamos algo especial. No, ya, ya. Está bien, está bien. No, lo superó. Como todas las parejas en el Yami, ¿verdad? Sí, claro. Este, Usami superó al hermano de Misaki. Y Hiroki superó a Usagi. Sí, y Miyagi superó a su crush muerta. Sí, todos superan a todos, ¿verdad? Sí, porque, ¿por qué no lo creo? Hmm, también me quedaré a dormir aquí. ¿Qué van a hacer? Hmm, estudiar. Nota mental. La niña sabe demasiado. Esta gente cree que uno es estúpido. Claro que sabemos qué va a pasar. Nada más no ensucies mucho mi cama o límpiala con cloro. Tipos de amor. Victory Yuri. Le puse tu nombre a mi perro. Sebastian Isel. Te puse el nombre de mi perro. Hyo-in y Sun-yung. Te hice mi perro. O perra, mejor dicho. No, claro que no. Todos sabemos que si estamos hablando del mundo del Yavi, todas las relaciones son bonitas, tiernas, comparten sus sentimientos, se apoyan mutuamente y... Ni yo me la creo. ¡Ja, ja, 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 ja! Principios del mangua. Hmm, muy bien. Chicos guapos, delgados, bien pintados. Proporciones relativamente aceptables. Hmm, muy bien. En la actualidad... A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Güey, qué pedo. No mames. Bueno, esto es la moraleja. No sean dibujantes. Si no, los van a obligar a dibujar tan estúpidamente rápido que les va a quedar todo feo y van a perder a su fanbase. ¿Qué pedo con este dibujo? ¿Cómo lo ves y dices? Me dicen, eh, está bien, pasará. Nadie se va a dar cuenta de que está mal. Cuando eres Fuyoshi, pasas el examen de formación cívica y ética acerca de la homosexualidad. Y decían que nunca iba a servir para nada. Aunque, honestamente, creo que no lo hubieras pasado. Creo que de hecho te hubieran mandado con el psicólogo por varias cosas. Porque vas a poner que las parejas tóxicas son normales en los homosexuales. Y porque escribes acerca con H. ¡Qué chingados! ¡Qué pedo! No, ya estuvo. Me siento como el Luke de Mayden Rose. Ya no puedo más. ¡No puedo! ¡Se los juro! Ya me cansé de reírme. No puedo, de verdad. Pero bien. Recuerden la meta de 700 likes para memes. Ya vi cuatro. Porque cada vez se pone más difícil encontrar memes que no sean normies repetidos. O que sea el mismo meme, pero con diferente máscara. Y sobre todo, recuerden suscribirse, darle a like, compartir el video. Poner la novia del TN de la pantalla de 50 pulgadas en la sala de su casa. Aunque esté su abuelita enfrente. Créanme, les va a gustar. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!